Amigos, aquí estamos con Mateo Levy, futbolista de Cruz Azul. Mateo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Empezar un poco para que hoy eres este proyecto que Cruz Azul necesitaba, un canterano. Pero antes que nada, preguntarte, ¿en qué momento de tu vida decides ser futbolista? Aunque estás muy chavo, a los 17 años, ¿en qué momento decides voy a ser futbolista? Sí, yo en Argentina desde los 3, 4 años jugaba, como ya le dicen, papi fútbol, el que es cancha de 6, en un equipo que se llama Santelmo. Y desde chiquito mi papá me llevaba a verlo, entonces me fui acostumbrando a ese ambiente y desde que empecé a jugar no lo quise dejar, no lo quise dejar nunca. Santelmo es el barrio, si mal no recuerdo, que sea Mafalda, ¿no? No sabría decirte, pero creo que sí. Y de ahí, desde los 3 años, o baby fútbol, empiezas a ir a jugar. Exactamente. ¿Llegaste a estar en algún equipo o allá, como dicen ustedes, eras hincha de algún equipo? Sí, yo soy hincha de Boca, soy simpatizante de Boca y obvio, claramente le tengo un cariño muy grande a Santelmo porque es el club desde que me formé de chiquito. Tu primer contacto con el fútbol profesional, ¿cómo fue de niño? ¿Yendo a algún estadio allá en Argentina? Sí, iba a ver a Boca Sueño a jugar y después ya, digamos, mi primer estad profesional ya fue acá en Cruz Azul, en la Sub-12, que ya era como un ámbito mucho más profesional. Ahora, vayamos un poco a lo personal, Mateo. A los 9 años que te dice tu papá, pues nos vamos a México. ¿Cómo fue para ti el cambiar de país, el cambiar de aires, el dejar a los amigos del colegio, al dejar a los amigos de tu barrio? ¿Cómo fue eso, Mateo? La verdad, muy duro porque primero decide mi papá venir solo, decidimos que mi papá venga solo a trabajar y ya después decidimos que no valía la pena ver a nuestro papá cada tres meses. Entonces decimos, bueno, vamos a intentar venir todos a México, pero era muy duro. Yo me la pasaba encerrado en mi cuarto, igual mi mamá, mi hermana, extrañaba a mis abuelos, a mi familia, a mis amigos, pero... Y el fútbol era como mi recurso, se podría decir, hasta que me fui acostumbrando y ahora estamos muy cómodos acá. ¿A qué se dedica tu papá, Mateo? ¿Por qué es lo que viene a México? Es director de una agencia marítima. Y por eso terminas en México. Y el primer contacto con el fútbol mexicano fue prendiste la tele, por internet. ¿Cómo te das cuenta que hay una liga en México, que hay un equipo como Cruz Azul y que hay otros equipos más? No, pues, llegando aquí, pues, claramente lo que decimos yo le dije a mi papá. Nos venimos, pero claramente yo quiero jugar al fútbol. Y me dice, ok, y justo había pruebas en un club, voy a... No vamos a decirlo ya. No, no lo digamos. Voy a ese club y ya desde ahí estuve un año. Y desde ese año estoy acá en Cruz Azul, ya llevo seis años acá. ¿Seis años en Cruz Azul? Sí. ¿Cómo fue, cómo, cómo referenciaste, cómo fue que llegas a Cruz Azul, un equipo en el que hay futbolistas, de donde tú naciste o que eres naturalizado, que han sido íconos de este equipo, el Gato Marín, que yo no había nacido, pero es un ícono, el Chaco Jiménez, jugó el Chelito Delgado, jugó el Chelo Delgado también. Han venido muchos futbolistas argentinos a dejar clase y a dejar un legado. ¿Cómo llegas a Cruz Azul? ¿Cómo es que dices, después de aquel frustrado episodio que tuviste, cómo es que decides venir a Cruz Azul? Sí, yo cuando me sacan de ese club, yo digo, necesito alguna prueba porque yo quiero seguir jugando al fútbol. Y justo estaban haciendo pruebas acá en Cruz Azul, entonces, bueno, me anoto y todo, como cualquier prueba. Y me vengo a probar para la Sub-12 y estuve dos semanas de prueba y después quedé. Y desde ahí, desde ahí, desde ese entonces, sigo acá. La vida te cambió particularmente con la llegada de Anceli y de Alonso, ¿no? Profesionalmente. Profesionalmente hablando, sí, la verdad que sí, porque yo antes de que ellos dos llegaran, yo estaba en la Sub-18, Sub-23 y justo llegaban con este proyecto, que es un muy buen proyecto, por cierto, y nos dice, bueno, y dar a entender que le van a dar oportunidad a los canteranos. Y eso abre muchas oportunidades. Siempre ilusionan, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, bueno, me dieron la oportunidad y aquí sigo tratando de aprovecharla al máximo. ¿Cómo hacen ese trato con esta gente que llegó? Recién platicábamos con Iván, que trae una metodología tal vez muy diferente, ¿no? Porque él también visualiza, no mucho él, o sí mucho, el tema futbolístico, tus aptitudes, que hoy por eso estás acá, por tus aptitudes, pero también el tema del desarrollo mental, ¿no? Es que me parece que ahí hay un punto de quiebre importante lo que hoy es cruzar tú. Sí, exactamente lo... Bueno, ya las aptitudes dependen de cada uno, son las que tienen cada uno, pero después la mentalidad se enfoca mucho en creer, pero lo que crees, hacerlo para que suceda, no solo que se quede en el creer. Oye, tomando un poco ya en esta vida profesional que llevas, ¿sigues estudiando? Sí. ¿Qué estudias? Administración de Empresas. O sea, a lo que no... O sea, 17 años ya estás estudiando en la universidad. ¿Dónde la estudias? En la U.M. ¿En la U.M.? ¿En la U.M.? ¿A distancia o en la U.M.? Sí, en línea. ¿En la U.M.? ¿En la U.M.? ¿En la U.M.? ¿Y por qué Administración de Empresas? Porque toda mi familia... Bueno, mi hermana estudia Estudio y Transformación de Negocios en el TEC, que es algo parecido, es una carrera un poco más moderna, y mi mamá y mi papá estudiaron Administración de Empresas, entonces me dirigí por ese rumbo. Es decir, ¿y logra ser compatible porque a veces se dice, no, es que yo como futbolista, y te lo dicen muchos colegas, no, no me da tiempo estudiar. ¿Cómo sí, Mateo, a los 17, más de un año adelantado, ¿cómo sí lo has logrado y cómo sí has visualizado el poder tener a la par de tu carrera profesional, que suele ser muy corta para un futbolista? En tu caso será, esperemos que sí, verás que sí más larga. ¿Cómo logras entender que tienes que prepararte académicamente para compaginar tu carrera como futbolista y el desarrollo integral que hoy tienes? Sí, yo desde que estaba en Argentina, mis papás me lo dejaron bien en claro que el estudio, digamos, no se negociaba, lo tenía que terminar porque la carrera del futbolista es muy corta y a los 38 años, 40 más tarde, si te va muy bien, ya no tienes que hacer y te queda una vida por delante. Entonces tienes que estar preparado. Mateo, ¿cómo fue ese 13 de enero para ti? La verdad, hermoso, algo que sueña todo chico que quiere ser futbolista. Yo dije, no, pues, dudo entrar, la verdad, porque había sido todo como muy reciente. ¿Fue tu primera convocatoria o ya habías estado en otro? No, fue mi primera convocatoria. Sí, fue mi primera pretemporada con Cruz Azul y mi primera convocatoria. Y digo, bueno, si me toca entrar, aproveché la oportunidad. Y lo poco que me tocó entrar, traté de disfrutarla al máximo porque es una cosa que solo se vive una vez. ¿Pudiste dormir antes y después? ¿O cómo fue esa noche antes ya en la concentración del primer equipo, estar en esa disciplina, como se dice, del primer equipo, la cena, la charla táctica? ¿Cómo la pasaste entre el 12 y el 13? No, antes sí pude dormir y ya luego durante el día, yo pensé que iba a estar más nervioso, pero estaba muy tranquilo, como que confiaba en lo que había hecho. Y ya después, terminando el debut, llegando a mi casa, no, no pude dormir, me costó mucho, la verdad, me costaba, similar que ya había debutado. ¿Lloraste? No, no, la verdad que no. Mi familia sí, pero yo no. Porque fue un sueño cumplido, ¿no? Sí. Un sueño cumplido y que fue el primer paso. ¿Qué vislumbras en esta Nobel carrera que tienes? ¿Cómo te vislumbras, Mateo? Yo lo que quiero hacer es ser campeón con Cruz Azul, dejar un nombre acá, y después jugar en Europa y también tener una carrera y poder ayudar a mi familia en lo que necesite. Vas adelantado, nos decías, eres sub-17, ya debutaste en primera división, a los 17 años, cuando enteré a los 18, ya iniciaste la carrera en la universidad, recién nos enterábamos, fuiste al mundial pasado de la categoría, pero hoy la visualización que tienen selecciones nacionales con Andrés de Niña a la cabeza es darte seguimiento. No sé si ya te lo dijeron, pero vas al microciclo el próximo lunes a la... Sí, el domingo. El domingo arranca, ¿no? A la sub-20, ¿no? Sí. ¿Qué te dice eso? Pensando en el mundial de Chile del próximo año, ¿no? Sí, la verdad que no, o sea, lo hablo con mi familia y no me puedo relajar ni un segundo, no puedo regalar nada porque quiero estar enfocado tanto en Cruz Azul, también como en selección, porque un mundial es algo hermoso. Yo lo viví en el sub-17 y me imagino que en el sub-20 debe ser mejor todavía. Entonces es algo, es un objetivo que tengo a largo plazo, pero también muy enfocado en Cruz Azul y sin dejar de hacer cosas en ambos lados. Mateo, agradecerte estos minutos, pero antes de terminar te voy a mostrar unas imágenes aquí en la tableta y tú me vas diciendo qué significa para ti. Esa primera imagen. Mi lugar de nacimiento. Bonito, ¿no? El abelisco, ¿no? Algo bonito, sí. Pasaste muchas tardes por ahí. Sí, la verdad que sí. Cuando ya sea que a Boca le tocaba salir campeón, la gente se junta ahí, la verdad. Luego ir con mis amigos, con mi familia, la verdad, muy bonito. Los helados fleros son espectaculares por ahí, ¿no? El dulce de leche. Algo que festejé mucho, que deseaban todos los argentinos, la verdad, y algo hermoso. También algo, cuando veo algo relacionado a México, es el país que me dio la oportunidad de crecer profesionalmente, y a mi familia también. Entonces, muy agradecido, la verdad. Y muy lindo, por cierto. Agradecido totalmente y siento identificado con esta persona. ¿Te aprendiste rápido el himno nacional? No, me encontró. Este fue su trabajo, la verdad que sí. Pero ahí vas ya, ahí voy. ¿Mundial? Un sueño, un sueño que cumplí, y que... Sí, un sueño que cumplí más que nada, pero que no me puedo conformar con eso. Aquí con el 19, hoy tienes un número en Cruz Azul de canterano. ¿Qué número te seduce más? De buscar, me gusta mucho el 22, que es mi número de cumpleaños. Y, obvio, claramente después el 9, pero sé que... ¿Qué responsabilidad? Para tener ese 9, tengo que tener responsabilidad y pelear mucho. Pero el 22, pongámoslo. ¿Faltan tú las más, ya, Mateo? Mi club, el club del que soy hincha, y el club del que amo. Ahí fue cuando hice la jugada con San Luis, y terminó un gol de Rodri, y muy contento porque... y participé en la jugada, entonces... saqué toda mi infusión, se puede decir. ¿Faltan una más? Agradecido, tanto con él como con el cuerpo técnico, por la oportunidad que me dio, y... nada, y mucha confianza en el... en la idea que tiene el cuerpo técnico. Y, finalmente... bueno, penúltimo. Se está cargando. Sí, ya sabes quién es. Un ejemplo a seguir. La verdad que es un ejemplo a seguir, Santi. Muy contento por cómo le está yendo. Espero que le vaya mejor. Yo quiero hacer mi propia carrera, pero claramente con él como un ejemplo. ¿Hablas con él o no? No, la verdad que no. Me tocó hablar con él de vez en cuando, porque ya estamos en la Sub-12, y muy buena persona. Y, finalmente, ¿eh? 2026, mundial. Un sueño. La verdad, espero... espero poder formar parte. Es un objetivo muy ambicioso, se podría decir, pero trabajar y... trabajar paso a paso, y que se dé lo que se tenga que dar. Pues, Mateo, muchas gracias por esta charla, y que sigas construyendo lo que parece y será una gran carrera en Cruz Azul, y seguramente con el sueño de selección mayor mundial, Europa, ojalá se cumplan todos esos sueños hoy aquí. Eso espero. Muchas gracias. Gracias. Mateo Levy, futbolista de Cruz Azul.